Buenos días, que Dios te bendiga. Feliz domingo, feliz fin de semana. Bueno, quiero invitarte a nuestro servicio de hoy a las 9 de la mañana, nuestro servicio digital por medio de Facebook y también por medio de YouTube. Hoy voy a estar hablando de esa ocasión cuando Jesús estaba enfrente de una tremenda multitud y el Señor quería darle de comer a todos. Jesús, Andrés le dijo que él no tenía nada y que ni siquiera con el salario de un trabajo ganado en 6 meses se le podía dar de comer a esas personas. Pero por ahí, perdón, ese fue Felipe. Por ahí salió Andrés y le dice al Señor, Señor, aquí hay un muchachito que tiene 5 panes y 2 peces. Pero qué es eso, Señor, no es nada. Y Jesús toma esos panes, esos peces, los bendice, los multiplica maravillosamente a tal punto que dice la Biblia que le dan a todos cuanto ellos querían. Y si ahí habían algunas personas como yo o tal vez como tú, agarraron bastante para llenarse y para quedar tal vez más que saciados. Y dice la palabra del Señor que no solamente le dieron a todos, pero aún sobró. Así es que hoy quiero hablarte acerca del hecho de que todos tenemos algo que darle al Señor. Y deberíamos de tener ese corazón como este muchacho que estuvo dispuesto a dar todo lo que él tenía. Hay tremendas bendiciones cuando nosotros tenemos ese corazón. Cuando nosotros le damos al Señor lo que somos, perdón, lo que tenemos. Así es que estás invitado y espero que te puedas unir a nosotros hoy a las 9 de la mañana.